Música Yo soy partera siagama de Las Palmas Yo he atendido 22 niños y niñas Vería Cantarrana tantos años estoy 50 años estoy en las parto En la mano mía no hay muerto Todo está librado, está en el estudio Están en los pachilleros Todo lo que están estudiando Y entonces como yo, como mayoría Nunca, nunca a veces en la mano mía no han muerto Música Yo le he hecho atender a ella un día uno Niñas, día uno A este niño, a este compañero también yo le atendí uno Le hizo atender, le hizo tocar y hasta mi no era también yo le hizo atender uno Y los demás están enseñando su parto Hay muchos partos enseñados Está Reynelda, está Mari Eugenia y está Lastenia y está Rosa Son cuatro con yo, son cinco Son cinco personas, ellos están enseñando, están valorando mucho Ellos y los parteras, ellos muchos valoran todo lo que hay No han muerto ninguna gente, ni un niño Y nuestro futuro está creciendo ya Primero ponga guante y después yo pregunto a paciente Cómo siente el dolor, está avanzado Y paciente también a uno le explican Yo estoy sintiendo así Casi estoy, no me aguanta el dolor Yo casi para tener bebé uno pregunta a ella Y cuando uno, por hora le siente uno Le da por hora sudor Para venir al mundo el bebé En tres veces se suda Y pone a decir No, partera, mamita Yo quiero dar popo Yo quiero dar popo Y chichi también Para venir en el mundo para llegar el bebé Le ponen a decir así Y dice, para venir al mundo el bebé Pone va a dar popo Como paciente, cómo va a dar popo No más Así explica uno cliente Todo lo que entregaron El carbo elástico Encima y tendido Y le hacen arrodillada ahí mismo Buen mensaje y buena historia Y buena, buena Talleres Entre la Daya y Dí Muchas gracias Francia Entregó muchos talleres a nosotros hoy Enseñamos Lo que nos debiera enseñar Enseñé hoy Uno también es capacitado Uno también Uno hay que capacitar con ellos Con Francia Y ustedes Todo lo que valoren Usted a nosotros Para que nosotros Que valoren a nosotros Mi osito le da valor Entonces que valore a nosotros Como somos mayoría Nosotros Está oliendo el bebé Que palpita en el pie El corazón El corazón del bebé En el bar Entonces usted Para poder encontrarlo Siempre deben utilizar Este gel Porque dicen que él No se deja escuchar Entonces usted lo que hace Es presionar Un poquito duro Para poder encontrarlo Ahí Ahí ya se perdió Cierto Por ahí otra vez está Oiga Escucha Lo que nos dejó Lo que nos dejó La pasada de Bolivia se ve en nada. No es la oración de Bolivia. Sí, we trompe y estando en un lado coordinado. Nosotros llegamos después y progresamos y nos gustan como�� lentos. ¡Vamos a poder! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! Libra es vía Bocia. Libra es vía Bocia. Libra es vía Bocia.